Hemos entregado con nuestra Dirección de Obras Municipales tres obras importantes, no solamente aquí en Santo Domingo, sino también en la Organización Retamas 1 y Urbanización San Pedro de Laja. Hemos entregado el enlozetado en la calle de Retamas 1, de la calle 14, en la urbanización San Pedro de Laja, la calle Machacamarca y también aquí en la urbanización Santo Domingo se ha merediciado con la calle Marrobo y Santa María. Ha implicado estas entregas y este trabajo una superficie de 5.530 metros cuadrados sumadas las cuatro calles y una inversión de aproximadamente un poco más de un millón de bolivianos. Aquí en particular en la urbanización Santo Domingo tiene la inversión de 643.429 bolivianos y es un trabajo, reitero, administrado por una obra directa de la Dirección de Obras Municipales del Gobierno Municipal del Alto, aquí a la cabeza del ingeniero Gonzalo Laloca y su equipo también, gracias a estas tres urbanizaciones y a los vecinos beneficiarios que nos han hecho posible también este trabajo. Estamos también el día de hoy pidiendo entregarles de manera pública la planimetría que es como un documento básico para poder garantizar el desarrollo, el orden de nuestra zona.